...como principiante no debe intentar estas técnicas con un compañero. Estas técnicas son muy peligrosas y solo deben emplearse en la defensa propia. En cámara lenta, puñetazo frontal a la cara, al pecho, a la ingle, puñetazo hacia arriba al estómago, gancho a la cara. Con el filo de la mano a la cara, con el filo de la mano al hombro, a la garganta, a la ingle, mano serpiente a los ojos, a la ingle. Garra de tigre a la cara. Mano de tigre al cuello. Codazo. El codazo es uno de los golpes más poderosos de las artes marciales. Para ejecutar esta técnica, solo empuje el codo con fuerza hacia el frente, haciendo que llegue al blanco. Puede dirigir el codo en dos direcciones básicas. Hacia arriba. O en forma horizontal. Recuerde que la cintura representa un papel muy importante en la ejecución de esta técnica. Patada. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Principiantes Debido a la belleza de los movimientos y al poder tremendo La patada es una de las técnicas más excitantes del karate Para que su patada sea veloz y poderosa Hay unas indicaciones que debe recordar La primera es el equilibrio Como tiene un solo pie apoyado sobre el piso cuando da la patada Si no mantiene el cuerpo derecho Y el centro de gravedad de su cuerpo sobre la pierna apoyada sobre el piso Puede ser blanco fácil Y lo pueden derribar Patada La segunda indicación es asegurarse de doblar las rodillas antes de patear De esta forma puede hacer movimientos rápidos con la pierna y ganar velocidad Lo que le dará poder a su patada Además Al mismo tiempo Con las rodillas dobladas Puede asestar cualquier clase de patada En cualquier ángulo Y su oponente no sabrá Qué clase de patada le dará En cámara lenta patada hacia adelante Mueva la rodilla de la pierna Con la que patea hacia arriba Apuntando hacia el blanco De modo que su rodilla actúe a modo de telescopio Que apunta directamente al blanco Y haga un movimiento rápido con la pierna Creando una energía directa hacia el blanco Gracias Gracias La patada lateral Doble rodillas y dirija la parte interna del pie hacia la pierna de apoyo Luego haga un movimiento rápido con la patada hacia afuera Al mismo tiempo gire el pie de apoyo en la dirección opuesta a la patada De esta forma coloca las caderas en la posición correcta para enviar toda la energía de su cuerpo hacia la patada Las armas de la patada lateral, el talón y el filo del pie La patada lateral, el talón y el filo del pie La patada lateral, el talón y el filo del pie La patada lateral, el talón y el filo del pie La patada lateral, el talón y el filo del pie